Amigos y decidimos no tomarnos a personal ninguna nominación o cualquier decisión. Para este momento ya nos quedó súper claro. Todo puede cambiar de un momento a otro en la casa de los famosos de Telemundo. La aparente calma que parecía que existía entre los integrantes de este reality show. Durante los últimos días, gracias a la prueba semanal, se esfumó por completo. Gabby Spanik movió absolutamente todo, con la decisión de salvar a Celia Lora de la eliminación. Esto dejó a su gran amiguis Alicia Machado en la cuerda floja junto a Pablo Montero, Uriel del Toro y Cristian de la Campa. No tengo nada personal con la decisión de ayer. Yo creo que aquí nadie tiene obligación de salvar. Gabby Spanik desde un inicio dijo que ella no quería ser líder precisamente por esto. Que a final de cuentas todos se dieran cuenta que son amigos y que no deberían de tomarse a personal ninguna nominación o cualquier otra decisión. Por supuesto que esto lo dijo sabiendo el mal que estaba provocando. Para calmar un poquito las cosas, ella aseguró que su decisión fue salvar a la más débil, o sea Celia Lora. Ella argumentó su decisión asegurando que el público era quien iba a salvar a sus demás compañeros. La decisión de Gabby no le pareció nada bien a Alicia Machado. Ella se tomó lo sucedido como un acto imperdonable por parte de su amiga. Al terminar la gala, Alicia se lo hizo saber a todos sus compañeros. Ella no estaba nada conforme. Porque todo lo que tú pediste se pidió. Gracias. Y tu actitud no es la más favorable. Bueno. La ex Miss Universo manifestó que ella sabe perfectamente lo que significa para ella. Que ella sabe perfectamente bien por qué se encontraba en el programa. Que si esta decisión hubiera sido de ella. Por cuestión simplemente de mamás solas, ella sí lo hubiera salvado. Además porque ambas han pasado cosas muy fuertes. O sea, no es necesaria tu actitud. Como que de tanto sentimiento que tenía, Alicia Machado empezó a sacar todos los trapitos al sol. Contando que incluso antes de ser confirmada para el programa, ella fue a casa de Gabby Spani a platicar cómo sería todo el asunto. Parece ser que cuando ambas entraron, idearon un pequeño plan. El cual parece ser que Gabby no siguió. O sea, yo soy líder porque por suerte, ¿no? Porque quise y no tengo nada en contra de nadie. Machado de plano ya no está dispuesta a pasarle una más a Gabby. Gabby estuvo mencionando en varias ocasiones que la actitud que había tomado Alicia no era la más correcta. El sentimiento que tiene Alicia se lo hizo saber a todos sus compañeros. De hecho, en una charla que mantuvo con Eustace, ella aseguró acerca de Gabby. Gabby, tú ya no eres mi amiga. Eres una rival dentro de este show. Ella se lo buscó. Cuando yo empecé a hacer novelas, yo la admiraba mucho. Y he compartido muchas cosas con ella. La he acompañado y la he ayudado en miles de cosas. Y ella a mí también. Pero ya no. Yo amanecí con un sentimiento muy feo. Porque siento que no puedo confiar en nadie. O sea, confío en algunas personas. En Pablo, en Cristina, en ti, en Roberto. Pero ya no como estaba hasta ayer. Nada, que me quiero despedir. Porque yo me voy mañana lunes. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.